Hola Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? No, sos un bicho feo Sos un bicho feo Hola Hola Canela ¿Cómo te va? Tonto Es tonto Es que es tonto ¿Vos escuchaste el quilombo que hicieron anoche? ¿Hicieron quilombo? ¿Escuchaste? Todo quilombo nomás ¿Qué? ¿Qué me importan los vecinos? ¿Qué te río? ¿Qué es ese? Hola Tonto Está prestando para el grave ¿No es cierto? Hola Hola nada Chau Nos vemos Eh... Sos loco Chau